Y todo se disolvió en la nada El terror es lo único que quedó de todo lo nuestro ¡Mentira! Ni un gesto Solo alguna esporádica protesta Y después nada ¡Mentira, mentira! Nada Qué muda palabra que desciende gélida sobre la nuca nuestra Dejándonos la real sensación de impotencia ¡Mentira! Pero queda en pie, a cuenta nuestra Lizar las velas rotas y apuntar hacia nuevas playas ¡Mentira, mentira! Gracias por ver el video